En el mes de lanzamiento, prueba la nueva cerveza Nuestra Siembra Gratis a través de Tienda Cerca. Ingresa a www.tiendacerca.es. Haz clic en el botón de cuponera y registra tus datos. Acepta los términos y condiciones. Haz clic en el botón Reclamar Nuestra Siembra Gratis. Al instante te llegará una confirmación en tu pantalla y vía e-mail. Tendrás el código QR más el código único. Ubica tu tienda más cercana y presenta tu código. Para que nuestros tenderos canjeen sus códigos, tendrán que entrar a Tienda Cerca y hacer clic en el botón Cupones. Luego deben hacer clic en el botón Canjear Cupón. Una vez ahí, deberán validar su código de cliente. O podrán canjear escaneando el QR o digitando el código del cupón. Además, deberán ingresar el número del celular del cliente. Una vez realizado estos pasos, podrán validar el código haciendo clic en el botón y entregan la cerveza. También podrán acceder en cualquier momento al historial de canjes. Con Tienda Cerca estamos transformando la vida de miles de tenderos y clientes.